Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Ecuador en situaciones críticas, la guerra de la frontera, el terremoto y ahora en la pandemia que estamos trabajando aquí en Quito, mi trabajo como consejero de internautas es básicamente para enseñarles a ustedes a ser por sobre todo personas, que quiere decir ser personas, individuo que tiene la capacidad de decidir por si mismo en todo, porque ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos, que se los da y se lo quita el gobierno de turno o el país de turno, hoy les vamos a enseñar a ustedes a pensar para poder decidir acerca de lo que estamos viviendo que es la situación de la pandemia y las elecciones en el caso de Ecuador, para entender qué está pasando tenemos que entender cuál es el botín que quiere Guillermo Lazo en estas elecciones, Guillermo Lazo todos recordemos es un banquero, es un banquero que participó en el gobierno de Yamil Mawad como super ministro de economía, era el director además de, fue parte del gobierno de Yamil Mawad que como todos recordemos, recordamos fue el que produjo la desaparición del Sucre, nos llevó a la dolarización y esto fue gracias a un gran fraude bancario en que los banqueros hacían lo que quiere ahora en estas elecciones Guillermo Lazo, lo que quiere en estas elecciones Guillermo Lazo es que los dueños de los capitales puedan meter y sacar el dinero sin ningún problema y eso es uno de los propósitos, libre movilidad de los capitales, dice que eso va a traer a las empresas pero en realidad lo que quieren hacer es lo mismo que hicieron en el feriado bancario, los banqueros compraban los dólares aquí en el Ecuador, los sacaban al extranjero porque había esta libertad de sacar dólares y una vez que estaban afuera y el dólar subía de precio, lo volvían a introducir y cuando lo volvían a introducir ganaban, nuevamente esperaban a que el dólar suba de precio, lo volvían a comprar, lo volvían a sacar, lo volvían a reintroducir y este juego de entrada y salida de capitales que se llama el bicicletazo, los capitales golondrina, los capitales de la especulación es lo que quiere él atraer a través de la libertad de entrada y salida de capitales, pero otro de los objetivos fundamentales, otro de los botines fundamentales que tiene en la mira Guillermo Lazo es el Banco Central del Ecuador, recordemos que el Banco Central del Ecuador tiene ahora más de 6 mil millones de dólares que dicen los banqueros que les pertenece porque son parte de las garantías de depósito que tienen ahora obligación de depositar los bancos porque antes no tenían esa obligación, pero además hay dineros de los gobiernos seccionales, sin embargo lo que quieren ellos es controlar ese gran capital y utilizarlo como les da la gana, ¿cómo se los puede utilizar? pues simplemente como garantía de préstamos que reciben tanto los bancos como los gobiernos seccionales y de esa manera ellos pueden coger dinero prestado, invertirlo en lo que les da la gana y poner esta garantía del Banco Central para hacer y lucrar a partir del dinero que llegue del extranjero. Otra de las cosas importantes que tiene en la mira Guillermo Lazo es la plusvalía de las tierras, recordemos que Rafael Correa hizo una gran cantidad de carreteras, quiso poner una ley de plusvalía para evitar que la gente compre las tierras y luego las revenda con gran cantidad de ganancias gracias a la inversión pública que consistía en construir carreteras, electrificación, poner escuelas, colegios, dispensarios, hacer canales de riego, poner también los sistemas para evitar las inundaciones, las represas, todo eso multiplicó el valor de las tierras y en este momento Guillermo Lazo ofrece a los grandes terratenientes que les va a dar primero dinero, todavía les ofrece que les va a dar al 1% de interés por NNN años, segundo les ofrece que les va a dar la libertad de portar armas, es decir crear un aparato paramilitar como el que tienen ya los camaroneros en el que ellos tienen guardias armados en sus camaroneras y tienen un aparato paramilitar igual que el que creó Uribe en Colombia en el Urabá para proteger las plantaciones bananeras de su familia y la de los vecinos, es decir la extrema derecha quiere crear en el agroecuatoriano un aparato paramilitar dando a los agricultores la libertad de usar armas, pero a que terratenientes, a los grandes terratenientes, no a los pequeños, los pequeños les van a usar machete y alguna escopeta, los grandes terratenientes les van a dar rifles de asalto, eso es lo que les van a permitir importar, entonces también quiere pagar la deuda externa que ha sido contraída por Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros bancos internacionales y con la banca internacional que prestó también a su vez a los bancos nacionales con la promesa de que si los va a pagar y para eso por supuesto dice, ah yo les voy a subir el sueldo a 500 dólares, pero 500 dólares va a ser para los que tengan trabajo y para todos los que no tienen trabajo que son ahora la mayor parte de la población les va a dar ya no las garantías de sueldos porque ya no va a haber sueldo fijo y estable sino que hay también contratos por horas, contratos por tiempo definido, etcétera, etcétera, mecanismos de terciarización, de tal manera que los 500 dólares serán para los, tal vez los burócratas, tal vez los empleados más cercanos a los dueños de las empresas, pero para el resto de los trabajadores les ofrece trabajos por horas, o sea que no hay garantía, no hay estabilidad, tampoco hay seguridad de afiliación al seguro y todos los requerimientos, ni vacaciones, ni tampoco habrá décimo tercero, ni décimo cuarto, eso no, no existe para los que no son, los que no van a ganar 500 dólares, o sea que es una mentira los 500 dólares, 500 dólares sí, mensuales, pero para unos pocos. Esta es la otra mentira de Guillermo lazo y ahí está el otro botín, explotación del trabajo de los ecuatorianos y como mediante sueldos por horas, jornadas laborales específicas, sin garantías del seguro, tercerización, retornamos a la tercerización que quiere decir que alguien contrata a alguien, ya, y usted no tiene que pagar el seguro, no tiene que pagar el segundo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y hasta décimo sexto sueldo que viene en el Ecuador. Estas cosas son las que, es el botín de Lenín Moreno, pero este botín de Lenín Moreno, perdón, de Lazo, recordemos cuál fue el botín de Lenín Moreno, el botín de Lenín Moreno fueron los cargos públicos que ahora se los quiere también entregar en bandeja de plata a Guillermo Lazo, el botín de Lenín Moreno fueron los préstamos internacionales que también se los quiere entregar en bandeja de plata a Guillermo Lazo, el botín fueron los hospitales, los que también se los quieren entregar como mecanismo de chantaje y de extorsión del presidente para conseguir mayorías parlamentarias, conseguir leyes, para conseguir acuerdos, para conseguir convenios, que firmarán los asambleístas que a cambio de eso pues se les permita tener el control sobre las universidades de la provincia, los hospitales de la provincia, las carreteras de la provincia, los canales de riego de la provincia, todo eso, la extorsión, los cargos públicos, también es otro botín que ya lo destapó como caja de Pandora, Lenín Moreno y ahora lo quiere Guillermo Lazo, las becas, otro botín, también es otro botín, las embajadas, estos son parte de los botines que quiere heredar Guillermo Lazo y que se los está entregando Lenín Moreno que es de la misma línea de la derecha. Recordemos lo que está pasando en América Latina y en el mundo, primero en Estados Unidos pierde un multimillonario, muy mal presidente que llevó a un estado de violencia y tensión social tan grave que facilitó que la peste que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo en Estados Unidos haya tenido la magnitud que ha tenido, más de medio millón de contagiados y hablamos de casi dos millones de muertos, perdón, de 500 mil muertos. Bien, ¿qué es lo que estamos hablando entonces ahora de lo que pasa también con otro millonario, Macri, en Argentina, que llegó y llegó a gobernar y mira lo que pasó en Argentina, lo que pasa cuando veas a un millonario, mira lo que pasó en Chile, tienen a Piñeiras, Chile está en un colapso. A pesar de que está muy bien la campaña de vacunación, es el país que tiene más éxito en la campaña de vacunación en el mundo, sin embargo, Chile está en un colapso porque es el país de los deudores, tiene toda una población endeudada y el país donde las mujeres protestan porque se encuentran absolutamente discriminadas y humilladas. Esto es el botín específico que quiere Guillermo Lazo y hay que tenerlo muy claro. Por supuesto, también quiere el botín de las petroleras y las mineras, que era el botín que quería Jaco Pérez. Él quería prohibir la economía extractivista, pero quería controlar las minas para que la exploten los indígenas, como los zaraguros y los shoars que controlan en Zaruma. Y quería el petróleo, sí, se permite el petróleo, pero con más regalías, porque se lo saca de los territorios de los indígenas de la Amazonía. Y no quería permitir, por supuesto, la extracción de oro en las cuencas de los ríos de la sierra, a cambio de que no haya, entre comillas, más beneficios para las comunidades campesinas que permitan la extracción minera bajo condiciones de estricta vigilancia ambiental. Estos son más o menos los objetivos que han seguido Jaco Pérez y Guillermo Lazo. Repetimos, el objetivo fundamental de Guillermo Lazo es el de producir y captar lo más posible los préstamos internacionales, el dinero del Banco Central, obligarnos a nosotros a pagar los altos intereses de los banqueros, obligarnos a nosotros a pagar la deuda externa por generaciones y eso es específicamente lo más importante para él. Muchas gracias. Gracias.